¡Ey, Alonso! ¿Qué pasó? Anda a ver qué está haciendo Valeria. ¡Pero estoy viendo la tele! Anda a buscar a tu hermana. Les voy a contar un cuento. ¡Ah! ¡Entonces sí! ¡Valeria! ¡Alonso! Gritando no. ¡Perdón! ¡Ya estoy lista! Hoy les voy a contar un cuento, Lenka. ¿Cuál cuento? ¿Cuál? Calma. Ya van a ver. ¿Nos vas a contar con sombras, abuelita? Yo enciendo la candela. ¡Dale! ¡Yo apago la luz! ¿Listos? Aquí vamos. Cuenta esta historia, que hace muuucho tiempo vivía en las montañas de Opalaca un puma llamado Namá. Del color del suelo para no ser visto de lejos, de andar lento, desgarbado y estudiado, la montaña le había transmitido su sabiduría. Desde que su padre había sido muerto por una horda de irascibles cazadores de piel blanca y hablar extraño, con estacas de trueno y ojos huidizos. Su madre, Aregua, estuvo con él aún más tiempo. Desde cachorro le dio a conocer las reglas básicas de la montaña. Escucha las voces del viento y aprende de lo que dice. Debes siempre ver a los ojos. En ellos se refleja el alma y la esencia de las criaturas. Sé justo siempre, aún contigo mismo. No te acerques a los seres de dos patas, no te miran a los ojos, recuerda que ellos mataron a tu padre. Una noche, siendo aún muy joven, despertó inquieto. Salió del cubil hacia el lugar donde su madre acostumbraba a dormitar vigilante cada noche. No estaba. En los alrededores encontró numerosas huellas extrañas, huellas que no pertenecían a ninguno de los animales de la montaña. Decidió esperar, recordando que su madre cazaba algunas veces de noche. Al amanecer, siendo que la ausencia continuaba, inició la búsqueda de su madre. Empezando por el abrevadero, se acercó con precaución a la orilla del riachuelo. Olfateó al viento, buscando el olor materno. No estaba. La voz de Zulio, el tucán que todo lo oye, le llegó a través de la brisa vespertina. La encarcelaron los de dos patas. Roguemos al espíritu de la montaña, porque Aregua esté bien hasta que Namá la encuentre. La montaña se nubló súbitamente. Era como si el sol y las nubes se hubieran unido al duelo de Namá, que escuchaba con desesperación las voces que el viento traía. Alonso, ¿a dónde vas? Voy a escuchar al viento. Quiero saber si Namá encontró a su mamá. ¡Qué malos son los animales de dos patas! Esos son los humanos. Lastimosamente, algunas personas sin conciencia, movidos por la avaricia, han saqueado y robado tierras, dañando la naturaleza y habitantes de estas comunidades, como la Lenka. ¡Qué malos son los humanos! Pero también hay grandes personas, que luchan por la naturaleza, que entienden de la importancia de vivir en armonía con las plantas, los animales y los ríos. ¡Yo quiero vivir así! ¡Yo también! Deberíamos todos. Para eso hay que seguir luchando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!